Oye, no inventes. Esta espectacular. Esta espectacular. Esta espectacular. Esta espectacular. Esta espectacular. Llegamos. ¿Has visto el menú? ¿Te mandamos que yo, por favor, que me damos un video? ¿Te traigo un picotito? ¿Te traigo un picotito? Gracias. ¿Te traigo un toro, ¿vale? Sí, gracias. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Paz? Hola, ¿cómo estás? Quiero pedirte la dos, la tres y la cuarta. Cuatro, bebidas un Scott Blue, por favor. Ok, tu Scott Blue es que es con leche entera de lactosada o de almendra? Almendra y un Darth Vader, por favor. Ok, ¿algo más? ¿Cuál es tu nombre? Mark. Mark. Sí, ¿no va? Pues sí, sí. Algo padre es que puedes pagar con tarjeta. ¿Beliza? Sí. ¿Beliza, tú ordenes, está lista? ¿Puedes pasar? Tú ordenes se encuentran detrás del estrés número dos. Adelante, Beliza. Gracias. Mark. ¿Sí? ¿Te cobro doscientos einticinco, por favor? ¿Sí? ¿Lo hay sobre tu disc, por favor? Sí. Gracias. 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 Está muy loco eso, ¿no? ¿Te entras un tic en tarjeta de amar? Gracias. 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 Marc. Marc. ¿Tu orden está lista? Marc. ¿Puedes pasar? Gracias. ¿Tú ordenes se encuentran detrás del espejo uno? Gracias. 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 Ok. Detrás del espejo uno. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vengan a ver esto. ¿Qué haces aquí? Aquí está. Está en esta orden. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Cuando les guste la mañana, toquen el ticón, por favor. Oh, viene en otra caja. Bueno, pues vamos a llevarnos todas las cosas y pues vamos a buscar un lugar para probarlo. Entonces ya está todo listo aquí. Entonces vamos a prepararnos para eso. Chicos, pues ya estamos aquí. Aquí está el pedido de las donas del The Secret Donut Society. Y pues realmente ya vieron el concepto del lugar. Tema, tema un poco escabroso, pues que no tenemos donde consumirlo. Tenemos que venir aquí a Medellín, que es esta callecita que se ve atrás. Y Álvaro Obregón, que es este cabelloncito que ya conocen para poder probarlo. Y pues vamos a hacer la apertura de las donas, ¿no? Ahí está. Esta caja se abre de este modo, porque la verdad es que si no, se pueden caer. Y ahí está. Nosotros pedimos tres, que ya lo vieron en el video. Ahí están. Vean eso. Ok, esta que es la primera, que es la que tiene tocino, se llama G Brower. Esta, que tiene glass, que es todo el contorno glaseado. Bacon, que es todo el tocinito. Y maple. Vean cómo se derrite ese maple. Se ve delicioso. Esta que tenemos acá, es Sir Isaac. Y esta tiene betún de queso crema, manzana cocida en la parte de arriba, con azúcar y canela dulce de leche. Veanlo, también se ve espectacular. Y la tercera y última que pedimos es esta, que es la Whitt John's. Whitt John's es betún de queso crema, plátano, gloria y nueces. Vean eso. La gloria es este dulcecito como cajetoso, que es todo eso que se ve en el fondo. ¿Sale? Estamos listos. Esto es la belleza de las donas que pedimos. Vamos a cerrar un momento esto. Súper. Entonces, ahora aquí ya tenemos aquí la bebida que pedimos, que es el Scott Brew. El Scott Brew es leche. La pedimos con leche de almendra. Obvio, es café, café, cold brew. Está endulzado con un toquecito de maple. Pues vamos a probarlo. Madre santa. ¿Sabes qué pasa? Que la parte de abajo está todo el maple. Lo mueves. O sea, no me supo dulce, pero obvio sé que está todo abajo. Hay que moverlo un poco, pero sí sabe a café. Oh, está muy buena. Está muy, muy buena. Está ligerita. Es un sabor ligerito. Nada, nada ostentoso. No es un sabor desagradable, amargo. Es un sabor muy, muy, muy amigable para una bebida refrescante. Está bastante bueno. Hecho. Y también le pegamos a este, que fue otra bebida que pedimos. Es el Dark Vader, que este es té de durazno y carbón activado. Vean esto. La verdad es que no se puede ver muy bien a lo mejor la parte del té. Trae una rodaja de naranja y hielos. Se ve muy refrescante. Ahorita que está haciendo mucho calor. Vamos a probarlo. Oh, está impresionante. Está muy rico. Está muy, 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 muy refrescante. Pero muy refrescante, eh. Guau. Oye, las dos bebidas que elegimos creo que están muy, muy padres. Hay una variedad interesante de bebidas. Y creo que lo padre es que hay como bebidas calientes, bebidas heladas. Y esta variedad de bebidas que son como con chocolate, que son como con leche, que son como shake. Y que son aparte como si fueran malteadas. Traen crema batida arriba, que son mucho más bebidas. Y también, pues, en el menú, como vieron, hay bebidas embotelladas. Eso está muy padre. Vamos a probar las donas. Ahí está. Pues vamos a darle a las donas. Vamos a probarlas. Esta, que está acá, que es la primera. Ustedes saben cómo amo la parte de las donas. Ya sé que toda la gente que siempre estamos comiendo, que siempre estamos probando comida, dice, carajo, ¿qué pasa? Pero bueno, pues es que esto es una belleza, ¿no? Le voy a pegar. Oye, no inventes. Está espectacular. La masa, suavecita. Dulce. La verdad es que bastante bien la parte del maple. No está nada empalagoso. El tocino no está duro. El tocino está increíble. El tocino está suavecito. No la siento grasosa, como esa dona que de repente sientes que está súper grasosa. Súper padre, ¿eh? Venga, esta. Esta, la verdad, si le damos una calificación de estas donas, te puedo decir que trae un 7 bastante bueno, ¿eh? ¡Wow! Creo que es una fiesta, ¿eh? Es una fiesta de sabor. Manzana, canela, miel maple. Vean ese. Se ve espectacular. Eso no lo pueden negar. Vamos a pegarle. ¡Vamos a pegarle! ¡Oh! Está muy mal mi cara. ¡No! Esto está... No, eso no puede ser. No puede ser. Está extremadamente buena. Es que la masa de la dona está espectacular. Te juro que no sabe nada dulce. O sea, esto es una fiesta de sabor en la boca. Explota, me explota la cabeza. Está brutal. Total, vale los 45 pesos que vale cada dona, lo juro. Yo sé que suena demasiado eufórico, pero hemos probado muchas cosas. Esto está muy bueno. Vamos a probar la última, que es esta. La Witch. La Witch Jones. Vamos a probar. Ahí está, veanla. Estas puras nueces. El dulce de gloria que tiene ahí, que se ve bastante rico. Y, pues bueno, crema, plátano. Vamos a ver qué tal está. Vamos a darle de una vez. Ahí están los platanitos. Se ven en el fondo. Claro, claro, claro. Vamos a darle. Wow. No. No. No puede ser. No tengo palabras. Este es mi favorito. Este tiene un 10. Está espectacular. Espectacular. Chicos, pues ahí están las donas. Oye, este lugar, se los juro que es para que te explote la cabeza. No me esperaba que no hubiera lugares. Investigué más o menos para venir, pero yo, en mi mente, aferrado que había un lugar donde podértelas comer. No puedo creer que nada más vas, llegas, pides y te vas. En realidad está padrísimo que no veas lo que está pasando. Es muy emocionante. Probamos solo tres donas. Y de las tres, la verdad es que las tres están muy buenas. Me quedo con la última porque realmente el sabor a plátano no es, ni siquiera son empalagosas. O sea, estoy sorprendido de este, de este lugar. Tienen que probarlo. Vamos a dejar la descripción del lugar para que ustedes vean dónde es y vengan a probarlo si tienen la oportunidad. Es que es algo que haría dos, tres videos de esto porque la verdad me encantó probar las donas. Me encantaría probar todavía más donas. Oye, el lugar me encanta esta parte de que pasas la puertita y te llaman por tu nombre, te hacen pasar. Te dicen en qué puerta puedes tomar tu pedido. Es como si estuvieras en una misión, ¿no? Es como una misión secreta, casi como cuando eras niño, ¿no? Y te imaginas que eres un superagente y que vas a recibir, pues, el paquete secreto. No sé, la verdad estuvo padrísimo. Lo disfruté muchísimo. Te atienden rápido. El tiempo de espera de las donas fue dos minutos. O sea, realmente fue muy, muy corto. Creo que me tardé más en lo que lo recibo y hago todas las imágenes y toda la parte del video. Que lo que realmente esperamos a que nos lo dieran. Más, ya para terminar, no olvides suscribirte acá en mi Instagram. Entren ahí para que sigan las historias y estén conmigo más cerca. Todo lo que está pasando día con día acá con nosotros. Y sigamos creciendo también en Instagram. Obviamente, si eres nuevo, pues, suscríbete al canal de YouTube para que sigamos creciendo. No sabes hasta dónde vamos a llegar con esto. Vamos súper bien. Seguimos probando lugares. Estamos creciendo. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo. Y, pues, ¿qué más nos falta? Ya, pues, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un video más. Adiós. ¡Auch! Pedirte. Creo que... Otra vez. Creo que pueden ver que hay un... Un saludo.